Música Música Vienes a que te perdone Vienes con tu circunvencia No se me olvida tu nombre No se me olvida tu ausencia Yo soy pobre, no soy rico Pero si soy de vergüenza Música ¿Para qué te pones triste Si eres sino que me te llore? Música Porque desde que te fuiste Me dejaste entre las flores Ahora tengo otro amorcito Que me fuma mis amores Música Ahora le prensa, padre, colegio voto Nuevo carinito, venite, manca Ahora le prensa, padre, colegio voto Música Mi querido cariño Música Ahora Zambu Música Juan Manuel Vázquez Zapatero Alejo Música Chambarita de mi vida Que ganas tenía de verte Música Como era algo sentida Naciste para quererte Que compartí en el buisaje Que no ha sido en el campo A tu palato, bello Con este querido canto Música Ahora Omar Peñalosa Música Y nos vamos a Santa Fe Música 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 El que quiera ser mi amigo, dos cosas debes tener Una silla, buen caballo, una bonita mujer Que ha perdido el papel de Navidad Donde estás en el cenario, poniéndose el vestibito Arreglándose, esperávelo, las hijas, un papel de Navidad Y por donde tú no crees Ahora tiene dinero en eso, porque ustedes se pagan al ver Todos le dicen eso enterón, por la joya que brilla en su pecho Ahora todos lo ven diferente, se han grabado todo su defensa No más puede ganar el cargo del año Ya lo ven por el signo de peso No ven sigue el gobierno a hablar Pero aún no deja de trabajar A los ángeles va a calarrar Y regresa cuando no tenerán Y recibe un nene desde arriba Y lo escumple como de lugar Al medirlo ya se acostumbró Y por eso el norete me amara Pero por haberse espacio tranquilo Por Nicuara y por Guadalajara Por los ángeles es a Brasil Y también por la fe en el mar Y también por la fe en el mar La magia se gana dinero No se necesita valor Porque ahí no hay ningún parentes No se permite ningún error Siempre se han derribado el pellejo Una sella y el son con el patrón Una palomita blanca De piquito colorado Ayer yo lo vi llorando En las cubras del guayado Currucú, currucú Le cantaba el panadito Currucú, currucú Que volviera su nidito Ahora compa Chayito Tómale viejo Ahora Yair Betancur ¡Suscríbete al canal!